Cómo fue, no sé decirte, cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial llenó mi vida de quietud. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. 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 Me enamoré.